Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios. Presentan el partidazo que verás a continuación. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel mundial, les habla Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Estudiantes de la Plata, enfrenta a Barraca Central. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Barraca Central saldrá así con sus 11 titulares. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Y está todo listo para arrancar el partido. Lo ha hecho muy bien para cortar. Valió la pena el esfuerzo y sigue el juego, puede haber peligro. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Apenas arrancamos Mario y ya tiene amarilla. Me parece perfecto, porque después para que no digan que el árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas. Ahí la va a patear. Buen bloqueo, se fue el peligro. Este es una gran ocasión en el tiro libre. ¡Apatear! ¡Ay! Justo la barrera le ha pegado Sin nada que discutir Penal en la cancha Lo está señalando el árbitro Penal clave para ponerse uno a cero ¡Gooooool! Convirtiendo el penal en festejo La verdad que se tiró bien Pero la pelota fue para el otro lado Y es que seguimos con el partido uno a cero Ahí la tiene, la número cinco es suya Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Estaba en la punta de ir a buscar adentro Impresionante lo de este arquero Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Eh! Si este entraba hubiéramos dicho que era un golazo Pero no Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca Estás viendo Fútbol en Casa Sigue la jugada y ventaja Con esta ya no podía dar la ventaja Tenemos tiro libre Marito y se le van a acercar a mostrar Una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Sigue con la pelota Esa pelota no es más de ellos Y si se lanzan a contraataque Se vendrá tarjeta amarilla después de esto Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta Lograrán aprovechar este tiro libre la gran pregunta Mendes Formidable el bloqueo Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja Llueve el córner al centro del área Para eso se pone guantes el porterito Atentos que puede venir una transición rápida Ojo le pega Maravilloso el bloqueo Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Estás viendo Fútbol en Casa Excelente pase filtrado Tal vez puede ser bueno esto Cortando bien ese balón Han cortado bien ese esférico Ojo que cometió la falta y está molestado Ahí está otra amarilla más Y este partido se le terminó Yo no sé si quiere pasar por la cabeza No sabía que ya tenía tarjeta amarilla Se la jugó Perdió Perdió Le sacaron la otra tarjeta Y para afuera No hay nada ahí Termina el peligro después del rechazo José Sosa José Sosa Gran centro Ahí está Gol Colón ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones Le salió una joya Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Qué bien que lo habilitaron Quedó solito frente al arco Y solamente estuvo a apuntar el espada Y con esto la pizarra 2 a 0 Una barrida bastante peligrosa Por lo menos amarilla Referí Ya le falta gente Y encima acá pudo ser roja Y bueno Fernando Lo perdonaron Lo perdonaron Porque si no el equipo Se quedaba con uno menos Ahora tienen la posesión Tres minutos más de partido Y qué tal si clava un zapatazo Desde ahí lo mete Así llegamos al cierre De los primeros 45 Ha sido hasta ahora De momento Por lo menos Una de las figuras del partido Bueno Fernando ¿Qué podemos decir? Mirá que ha tenido Oportunidad de patear el arco Pero Solamente consiguió un gol No es malo Ahí se viene ya La segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Estás viendo fútbol en casa Estás viendo fútbol en casa Va a reponer la pelota Desde el costado Ha llegado bien El juego del contrario Ahí llega la ayuda Ahí está Muy buena tajada De Sterkiro Y este equipo que decide Mover el banco Y con elegancia Revienta la pelota Alta Mirano Ojo que se puede venir la contra José Sosa José Sosa Y ahí está Hace bien cortando la jugada A ver si logra No se le puede cuestionar No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil Se quiso meter en un sitio Que era imposible Así se le puede cuestionar nada Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Buen camino y puede ser buen recorrido El centro Estás viendo fútbol en casa Esa pelota Herrera Guanchupe Ávila Herrera Van al ataque Con potencial A Tintos Se viene el bombazo Bien por el guardameta Que aleja la amenaza Sí Lo del arquero Podemos decir que Decente Pero había que agarrar Esa pelota Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Buena recuperación Ahora lo podrán aprovechar Se les acaba de ir Una ocasión maravillosa Para acercarse en el marcador La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo Pero esa pelota Pero esa pelota no quiso entrar Ya entramos en el último cuarto de hora de partido ¡Va la pelota al área! La pelota que llega al área Pero sale y se escapa De la zona de peligro Se viene la presión del rival ¡Ojo! ¡Ojo! Se viene un momento importante para el partido El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no Una pelota que no llevaba peligro alguno Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Hay falta Pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta ¡Ah no! Se le pasó ¡Qué arquero! Por favor Acabo de tapar un mano a mano Complicadísimo Estás viendo Fútbol en casa Ahí va bien el árbitro A sacarle a Marillas por la anterior jugada ¡Ahí va a meter el córner! ¡Gol! Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña Bueno señores Acá tenemos la repetición de un tiro de esquina Genial Bueno Y fíjate que ahí Fernando tenemos El final de esta jugada Cabezazo impresionante El partido por ahora Dos a uno Ya solo tres minutos Le está quedando el partido Zucchi Sosa Mira como sigue con la pelotita atada Final 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 del partido Victoria de local En un partido muy cerrado Esa diferencia de un gol Me parece que es lo justo No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Señores Hay que aprovechar las oportunidades de fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo suma De a tres La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol Gracias por ver este partido Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!